Diversas entidades sociales y sindicales se manifestaron hoy frente al Palacio Nacional porque el proyecto de presupuesto del próximo año no asigna el 5% del PIB al sector salud. Deploraron que el gobierno no escuchara sus demandas pese a las precariedades que enfrenta ese sector. Pero la corrupción se roba, el dinero de invertir los hospitales se lo están llevando los funcionarios en la mano. ¿Cómo es posible que se diga que no hay dinero para salud en el próximo presupuesto? No hay para eso, ¿verdad? Entonces sí tienen dinero para invertir en hacerme creer a mí que este es el mejor gobierno. Frente a la Casa de Gobierno también realizó una vigilia a un grupo de mujeres de distintos países con la finalidad de sensibilizar sobre la violencia de género.